El día de hoy, Sistema 1 y la UDLAB firmamos y celebramos un acuerdo por la calidad y la innovación en la educación. La educación tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la forma de educar. Cambio es cambio. Tenemos que cambiar porque el mundo cambió. Tenemos que alterar la estructura dura que soporta el sistema educativo, que es una estructura política. Nuestro programa, nuestro currícula es aprender, aprender, aprender a adaptarse. Porque si hacemos factor común, tendremos fuerza común. O damos el paso hacia adelante o iniciamos un proceso de transformación en materia educativa. Todo el tiempo cambiar para adaptarte a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Por parte de Sistema 1 firma el licenciado Pablo Doberti, director internacional de Sistema 1. Por parte de la Universidad de las Américas Puebla, firma el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de esta casa de estudios. Para nosotros Sistema 1 nos da una oportunidad única. Nos da la oportunidad de poder entrar con un grupo que está pensando moderno, dinámico. Sin duda un paso más y un paso importante. Nos vamos a ver involucrados justamente en un proyecto de impacto a nivel no únicamente de México, sino de Latinoamérica. Para mí era una simbiosis natural. Es un programa de investigación directa. No hay aulas sin maestros y no hay escuelas sin maestros. Nos sentimos sumamente orgullosos, muy contentos, muy satisfechos. Creemos que hemos dado un paso gigante. Yo no le veo que ganar, ganar a la relación. La vocación junto con la formación son la clave. La vocación junto con la formación son la clave.